Bueno pues, he pedido disculpas por como antes he cortado tan rápido, pero es que no tenía ya tiempo para la tercera parte, se acababa porque Google, o sea, perdón, YouTube te obliga a subir vídeos con menores de 15 minutos, que no sean mayores de 15 minutos, y tenía que cortarlo inmediatamente. Bueno, nos habíamos quedado aquí en el juego, decir que este juego, repito, que no viene con el iPad instalado, esto lo tenéis que bajar desde el Market, es gratuito el juego, y os lo podréis bajar, o encontrar, o buscar, o bueno, ya lo postearé yo si acaso, para que podáis instalarlo, vale, si no está en el Market, puesto que yo me lo bajé por Internet, no me lo bajé directamente del Market, lo busqué. Bueno, el juego es muy sencillo, se puede jugar online también, cuando entra alguna persona para jugar online, sale reflejada, le podéis dar directamente, ¿qué haremos jugar? y podéis jugar online con esa persona, el juego es muy, pues eso, lo que es, el juego de tirar y meter bolas, ¿no? Vale. Nos vamos para atrás, le decimos no grabar, tiramos otra vez para atrás, y volvemos otra vez aquí. Vale, tiramos para abajo, y seguimos, tenemos el reloj, pero el reloj, pues evidentemente es para ver el reloj, ¿lo veis? Lo único que podemos poner son alarmas, añadir alarmas, y todas esas cosas, después, pues esto no sé para qué es, pero me parece que será para incrustarle imágenes de vídeo, para incrustarle música, como no tenemos música, pues no sale música, esto sería para tirar al menú, para salir fuera, y después evidentemente aquí tendremos más configuración, pulsando el botón que hemos dicho, este, este de aquí, este, el de la derecha, ¿eh? Cuando digo botón de arriba de la derecha, ya sabéis a cuál me refiero, y entonces tenemos aquí más cosas, alarmas, configuración del conector, y cosas así, esto es para darle más brillo, para dejarlo así en oscurecido, ¿no? Para no gastar luz, ¿vale? Podéis tener el reloj activado, y tenerlo así, y así no está gastando, tenerlo así puesto siempre, y tenéis una especie de reloj despertador, ¿no? Ahí encima de la mesilla, bueno, vamos a ver, eh, tiramos para atrás, y volvemos a lo mismo otra vez, tiramos para atrás, esto hemos dicho que no tocarlo, este tecla, pero bueno, lo voy a enseñar, pero la configuración de aquí, lo mejor es no tocarlo, esto es para ver la batería historia, la historia de la batería, eh, cuántas veces se está utilizando, y tal, y que es lo que hemos estado utilizando, aquí batería información, aquí te dirá más o menos, pues, no está cargando, no está cargando, nivel de batería 80, nivel de batería máximo serían 100, estado de la batería buena, 8000, litio, y todas esas cosas, como informa, ¿no? La batería, evidentemente, tiramos para atrás, esto es toterías, esto, yo sinceramente, os recomiendo no tocarlo nada más, eh, de lo que está puesto, no tocar, ¿vale? No tocar nada de lo que está puesto ahí, seguimos a lo mismo, nos tiramos para atrás, tenemos la videocámara, esto es para grabar vídeo, con la cámara que hemos dicho que tiene ahí arriba, en la esquinita, eh, no lo vamos a poner, pues es tontería, esto es YouTube, tampoco creo que vaya, bueno, sí, irá a la aplicación, pero no vamos a poder ver vídeos, porque necesita, tiene instalado el Flash Player, ¿vale? Si no tiene el Flash Player, pues no va, y este, la versión 2.1, me parece que no admite, o no sé cuál sería la versión, la cuestión es que en el Market no está publicada dicha versión, si la estuviera, pues, si nos vamos aquí a Market, lo veis, cargamos el Market, entonces ahora en la lupa, lo veis, y aquí ponemos, por ejemplo, el Adobe Redes que hemos dicho de poner antes, ¿vale? Para eso, lo he dicho que es elemental, tendréis que bajarlo, lo bajáis, le dais, lo bajáis, lo instaláis, para poder ver los documentos en PDF, se baja en español, eh, después tenemos, 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 lo del Adobe Player, que no hemos dicho que no iba, el Adobe, el Flash, Flash Player, el teléfono está sonando, Flash, Player, dejamos que suena el teléfono, que suene, buscamos y vemos que no, que no hay ningún Adobe Flash Player, entonces, evidentemente, a este teléfono no se le puede meter Adobe Flash Player, a ver, ¿estamos? Bueno, y ya está, pues, esto es todo, le damos al botón de apagar desde aquí, lo dejamos apretado hasta que se apaga, ¿vale? Le damos a apagar, nos pedirá otra vez confirmación, le damos a apagar, y santas pascuas, aquí se ha acabado todo, eh, recordaros que este review está hecho gracias a Mira lo que tengo, que nos aporta el material para hacer los reviews, la página es www.miraloketengo.com, aquí podrás entrar y comprar, que por cierto, tenemos un pedazo iPad con Windows 7, un procesador Intel Atom N450 a 1660 MHz, un GB ampliable hasta 2 GB DDR RAM 2, DDR 2, eh, disco duro 120, 160 GB de disco duro, ampliables hasta 320, el chipset es un Intel, no sé si era el 950, eh, formidable, es todo una revolución, con Windows 7, visitarnos la página esta, www.miraloketengo.com, que os vais a quedar flipados, el aparato de PC que es algo de iPad Keyer, pone Keyer, además, es el más caro que tenemos, y es el único con Windows 7, además, elemental, que lo vais a encontrar rápidamente, y ya está, por lo demás, si queréis dejarnos alguna aclaración, tenéis algún en coma, algún problema, que nos aclaréis con este, este, este iPad que hemos hecho el review, o tutorial, o como queráis llamarlo, pues, eh, entráis en www.miraloketengo.com barra blog, y allí, pues, nos dejáis vuestros problemas, o algo que queráis saber, ¿vale? Pues nada, buenas tardes, porque ya son casi ya las 2 de la tarde, lo hemos estirado aquí bastante, lo hemos alargado todo, y desearos un feliz y buen día, y hasta próxima review, creo que la próxima review va a ser entre el, el, un teléfono o otro iPad, no lo sé, buenas tardes, lo dicho, desde Mira lo que tengo, un saludo, y nos vemos.